La bella cordillera del merendón, delimita San Pedro Sula en el lado oeste de la ciudad. En la misma se encuentra el famoso rótulo luminoso de la Coca-Cola, que es un punto de referencia al cual se puede acceder caminando hasta llegar al mirador que existe allí. Conocemos San Pedro Sula y si este es su destino, lo podemos ayudar.